12 horas con 6 minutos, pero mire, comenzamos actualizándole la información y es que precisamente hace algunos momentos se registraba un fuerte sismo que fue sensible en el suroccidente del país. El epicentro se registra a 11 kilómetros al sur de Xuchitepeque, sin embargo, se tiene el detalle que en San Marcos, en Quetzaltenango, en la boca costa de Sololá, se sintió muy fuerte y por supuesto también en Retalueu y Xuchitepeque. Por fortuna, la Conred ha realizado, ha tenido ya contacto con sus coordinadoras municipales y ellas han rendido el reporte de que hasta el momento no se presentan ni personas con crisis nerviosa, no se presentan personas que tengan alguna herida y de igual forma ningún daño en las estructuras de estos departamentos. Pero repetimos, este sismo fue sensible con una magnitud de 5 grados en la escala de Richter.